Hace algún tiempo, hablé de las tres personalidades o existencias que rigen nuestras vidas, el yo superior, el ego y el yo inferior. Dejo aquí el video donde los explico en detalle. Hoy quiero concentrarme en esa parte de ti y de mí que tanto has sufrido a través del tiempo, casi desde que tenemos conciencia de nuestra propia existencia. Todos tenemos un ego, ese ego que tiene como única función mantenerte con vida. Eso es todo. El ego, en su más pura esencia, es una herramienta que te permite ponerte una faceta en la vida para así conseguir una personalidad X. Esta personalidad nace basada en cómo el ego reacciona conforme al mundo exterior y a tus emociones internas. Así como tú llegas a querer ser un buen estudiante, un buen esposo, un buen empleado o un excelente profesional, todo esto nace del deseo interno de ser alguien mezclado con la interacción del ego que busca mantener esa faceta lo más pulcra y clara posible en tu vida. Ahora mira algo muy curioso. El sistema siempre está buscando que te pelees con tu ego. ¿Cómo lo hace? Has notado cómo se le da mucha importancia a la moda, a la vida perfecta en las redes sociales, a los estereotipos en general y a los placeres pasajeros. Esto hace que entres en un conflicto interno, un conflicto donde no te sientes nunca a gusto contigo mismo o contigo misma. Te sientes vacío o vacía al punto que llegas a odiar todo sobre ti y autosaboteándote y autolastimándote. Pero, por otra parte, ese mismo sistema quiere que seas un buen padre, un buen hijo, una excelente esposa y un profesional sin igual. ¿Van entendiendo cómo juegan con esas facetas para tenernos en un estado de vibración bajo y ser más fáciles de controlar? Tu ego no es el malo de la película. Tu ego es quien te da la llave para experimentar el mundo exterior. Mira al ego como un vehículo donde vas protegida de lo exterior mientras disfrutas del paisaje. La gasolina de ese auto es tu vibración que te permite ir por eso que quieres en esta vida, en este plano existencial. Es por eso por lo que el auto o el ego es tan importante, porque es quien nos permite movernos con seguridad en este planeta, resguardándonos de los peligros y las amenazas. Tu esencia es espiritual. Tú eres energía, pero también se te ha dado la oportunidad de estar en este plano 3D para que llegues a desarrollar y comprender tu poder creador. Ese poder se llega a desarrollar por medio del ego en conjunto con el yo superior y el yo inferior trabajando en armonía. Ya ven por qué les digo que se den el permiso de experimentar las emociones, sean cuales sean. La idea de esto es liberar la emoción y darle campo al ego para que sea sólo un medio que nos permita vivir de manera tangible el ahora, mientras el yo superior es el que se encarga de guiar nuestro camino hacia lo que es mejor para nosotros. Vamos a hacer un ejercicio muy corto donde quiero que hables con tu ego. Cierra tus ojos. Respiremos profundamente. Ahora, visualízate enfrente de ti, como en un espejo. Ese de ahí es tu ego. Míralo fijamente. ¿Cómo lo ves? ¿Está triste? ¿Neutral? ¿Preocupado? Míralo ahí. Él o ella te ha mantenido con vida hasta el día de hoy. Juntos, han pasado por momentos difíciles, así también como por momentos buenos y felices. Ahora acércate. Mírate a los ojos. Y ahora date un enorme abrazo. Perdóname por haberte hecho daño. Perdóname por haberte ignorado. Perdóname por haberte despreciado. Ahora, mira cómo tu ego se funde contigo en ese abrazo y vuelve a ti. Y siente cómo te llenas por dentro. Cómo te emocionas. Cómo vuelves a ser tú. Toma una respiración profunda. Y abre los ojos. Si hiciste este ejercicio conmigo, coméntame cómo te sentiste. Me encantaría saber cómo llegaste a experimentar hacer las paces contigo mismo o contigo misma. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Estaré subiendo más material así, con el fin de que seas mejor y que recuerdes tu verdadero ser. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.